Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. En la latitud que usted se encuentra, le mandamos un cordial saludo. La señal de Semana Santa en línea, la televisión del Cucurucho, transmitiendo con fervor, devoción y llevando la tradición hasta sus hogares. Donde usted se encuentre este momento muy especial del cortejo procesional del Santuario Arquidiocesano del Señor San José. En un 10 de diciembre, cuando la imagen de la venerada imagen del venadito, esa imagen que evoca a nuestra Virgen María en su advocación de la concepción, ha recorrido los diferentes puntos cercanos al templo. Ha recogido esas oraciones que sus fieles han dado en forma de arte efímero a través de las alfombras. Ha realizado también esa petición a través de altares de orden diferente. Han colocado también a los pies de nuestra Madre Santísima sus oraciones por aquellas personas que ya no están con nosotros. Y definitivamente ha sido un ambiente de alegría y cercanía. Esta noche compartimos acá con nuestro coordinador general, el ingeniero William Cameros. Muy buenas noches, William. Buenas noches, Yuri. Gracias a todo el auditorio que sigue la televisión del Cucurucho de Semana Santa en línea. Y ya vemos frente a este Mercado Colón, a nuestra Santa Madre, la Inmaculada Concepción, la Virgen del Venadito. Una imagen muy querida, muy venerada por el pueblo católico, muy especialmente por los devotos de este santuario arquidiocesano del Señor San José. Y como vemos, precisamente ya en esta 13 avenida para llegar a la esquina de la Quinta Calle. Recordar que esta parte de la ciudad no está contemplada en los planos originales. Son los linderos, precisamente, de la ciudad. Y son el gremio de los carpinteros quienes decidieron dar y ocupar un espacio que ya existía para construir un templo. Y dado que el patrón es el patriarca San José, se da la oportunidad de que ellos se pongan en marcha para poder hacer este templo. Y nos cuentan las crónicas, pues uno de los primeros templos a disposición, a pesar de no estar en el centro histórico. Y justo esta 13 avenida ahora, pues es parte fundamental de este centro histórico, ya que conecta con la avenida de Candelaria. Y esta avenida de Candelaria también tiene una participación específica porque le da salida al Atlántico y a la calle Martí. De tal forma que este barrio tan dañón, tan representativo, no podía faltar la veneración a una solemnidad universal de la Iglesia Católica. Nos referimos a esta solemnidad de la Inmaculada Concepción. Es para que entendamos, Yuri, por qué es que se veneran acá esta celebración tan importante, tan especial, en diferentes templos. Es una solemnidad que en época colonial, pues ya se hacía con mucha pompa, con mucha gloria, con mucha honra a nuestra Santa Madre. Y hoy ya, en pleno siglo XXI, seguimos con esta devoción particular. Y no solo la devoción mariana, sino que entender que también es una fiesta que abre el Adviento, que es una fiesta que nos lleva a la natividad. Y es por eso entonces que desde el día 6 hemos estado en diferentes actividades, básicamente en el Centro Histórico, el día 7, con el rezado de la recolección. El 8, el día clásico de Guatemala, allá en San Francisco. El 9, otro día muy especial en Santa Iglesia Catedral Metropolitana. De vociones antiquísimas y hoy con la Virgen del Venadito. Así es, William, y es que estamos viviendo nuestro segundo domingo de Adviento. Quizá usted allá en su hogar ya hizo el rezo en familia de la corona de Adviento. Pero complementando a todas estas actividades preparatorias para que Jesús nazca en nuestro corazón, vivimos precisamente también esta devoción a la Virgen María en su vocación de concebida. El día de hoy, el anda procesional que la porta, ha trabajado un adorno especial que tiene relación con una meditación del día tercero de la antigua novena, dedicada a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Y el verso principal dice, Y es parte de la reflexión que debemos hacer para comprender que María es esa luz, esa luz que al pecado le pone oposición y que las tinieblas no estarán si estamos unidos del brazo, de la mano de ella. El sol que vemos en el cortejo procesional en esta alegoría, pues representa al sol que es Cristo, pero que tampoco tiene ojos para ver a la aurora que es María Santísima. Pues el infernal enemigo, que es el autor de toda culpa y pecado, está derrotado debajo de sus pies inmaculados, sin siquiera poder levantar la cabeza, quedando más derrotado al golpe de tanta luz de gracia, siendo al final para nosotros un ejemplo maravilloso para honrar las virtudes y gracias de la Virgen Santísima y un verdadero horror y desprecio por el pecado. Creo que los medios catequéticos con que se valen los artistas para llevar este mensaje al pueblo, pues prepara ese camino, también ese camino sinodal de la conversión y de la preparación que debemos alcanzar. Es parte también de que este año estemos junto a los diferentes cortejos, después de haber pasado también tiempos difíciles, llenos de una nueva esperanza y realmente los rezados han dado en este año un espacio para que el pueblo pueda reconfortarse en esa visión mariana, en esa visión de la concebida William. Y entender también el punto de vista religioso, social, de cómo anteriormente nuestros abuelitos, nuestras abuelitas sociabilizaban a través de estos rezados. Recordar, imaginémonos, hace más de 100 años no había televisión, no existía la radio, pues no transmitía estos eventos, empezaban apenas ya las primeras transmisiones en cuanto a nivel radial de información, noticias, pero no se cubrían estos eventos religiosos. Pero también es la oportunidad para que sociabilizaran dentro de los entornos religiosos de cada parroquia, de cada barrio. Y es así entonces como estas fiestas también tienen otro sentido, un sentido de unidad, también un sentido cultural, un sentido devocional y un sentido espiritual. El espiritual es el que nos lleva a preparar estos días, esta fiesta, a la natividad del Señor Jesús. Pero vamos ya a escuchar uno de los sones, estos sonidos tradicionales de los rezados 2023. ¡Gracias! ¡Gracias! Salud, 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 Salud. Y el ambiente de algarabía que se vive en este ingreso del cortejo procesional, pues también nos da muchos puntos. Ustedes en pantalla han podido observar cómo desde los diferentes puntos se acercan y una de las cosas muy interesantes que hemos visto es la participación infantil, portando incensarios, atendiendo a ese llamado para la participación y que sean esas semillitas que vayan dando fruto también, porque una de las cosas muy importantes es hacer el relevo generacional, que cada uno al interior de sus familias se tome el tiempo de contar, de describir estos sucesos, pero también de darle sentido desde el campo de la religiosidad para que se vivan esos momentos de preparación. El tener ante nosotros una imagen que si bien es cierto, el tiempo que ella tiene dentro del posicionamiento de la feligresía, pues le hace ser una valiosísima joya, también en un siglo XXI reproduce esa necesidad que tenemos los cristianos, la humanidad, en fin, de tener un elemento visible que nos sirva para explicar, pero que también nos sirva como mediador en nuestras oraciones. Estos rezados, especialmente en la época en que están dispuestos, preparan el corazón de los devotos para este advenimiento también del niño Jesús. Y si bien es cierto, hoy estamos celebrando a través de este cortejo procesional la Inmaculada Concepción de María, que justamente coincide porque en nueve meses, el día 8 de septiembre, se celebra la Natividad de Nuestra Madre Santísima. El calendario de la religiosidad prepara estas formas de manera didáctica. Los ciclos se vuelven a completar, así como a través de la celebración de la Eucaristía se despliega una serie de contenidos y conocimientos. También estos elementos iconográficos que tenemos expresados a través de las imágenes nos hacen una recapitulación anual de aquellas cuestiones que un buen católico debe saber. Recordar ese dogma, el Inefabilis Deus, y entender también la importancia que lleva, porque esto nos permite entender a la sin pecado, que es nuestra Santa Madre. Es parte de esta celebración muy importante acá, que evoquemos esos años 70's, cuando este famosísimo encargado, que con ese genio chapín, tenía como seudónimo el venado. Y de allí, entender entonces por qué se le llamaba a este rezado, o se acostumbró en esos años 70's a decirle la Virgen del Venadito. Pero vamos a escuchar otro de los zonas tradicionales. Gracias. 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 Poco. Domingos. Vamos a estar celebrando ya la Nochebuena y posteriormente la Navidad. Y pues este tipo de actividades de religiosidad popular nos acercan a preparar nuestro corazón hoy segundo domingo de Adviento para también recordarles a cada uno de ustedes nuestros queridos los queridos radioescuchos que nos están sintonizando que pues también invitarles a que puedan hacer el resto de la corona de Adviento que es tan importante para tener esa unión familiar no tomarlo como una actividad ligera sino también que nos va a preparar y lo y lo concatenó mucho con esta actividad y todas las que hemos tenido a lo largo de esta semana que van cerrando y también nos van dejando ese sabor de boca de haber evaluado nuestro transitar por este año. Al cargar nuestros turnos pues mucho cerramos nuestros ojos y hacemos nuestra oración pero también una auto evaluación de cómo fue nuestro caminar a lo largo de este año y decir gracias Dios gracias Madre María porque nos has acompañado porque a pesar de los obstáculos a pesar de los problemas que se nos han presentado a lo largo del año siempre han estado ahí y pues es lo importante de estas manifestaciones de fe que vemos y que también hacen que más personas que no son cucuruchos netamente puedan también acercarse y tener un encuentro con la imagen de nuestra querida Madre representada en la Virgen del Venadito de la Inmaculada Concepción de este relicario de fe del Santuario Arquidiocesano del Señor San José. Entonces vemos ya cómo está siendo el viraje para poder ubicarse al dindel de la puerta en donde comenzará la quema de pólvora, ¿verdad Yuri? Así es y creo que ustedes también ahorita han podido marcar también visualmente esos elementos que hemos observado en esta alegoría. Por ejemplo, el libro que abre esta decoración que está escrito por un ángel y que contiene la transcripción del canto que corresponde al rezo del tercer día de la novena dedicada a la Virgen. Seguidamente vemos un terreno de piedras y ahí es una imagen donde podemos ver piedras ardientes y es un ambiente infernal con la figura que representa al demonio y que se encuentra caído, derrotado ante la luminosidad de la gracia de la purísima concepción de la Santísima Virgen María. El mismo cegado por el resplendor de la gracia se tapa la mirada porque no puede ver a la luminosa aurora que anuncia la llegada del nuevo sol. El triunfo de María Santísima sobre Satanás quien no tuvo poder sobre él. Seguidamente inicia una gloria de nubes y vemos rosas en el marco del entorno. Nos vamos al sonido ambiente para poder apreciar la quema de pólvora y los elementos de este rezo. Música 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 Somos un pueblo que vive sus tradiciones con olor, con olor, con sabor. Música Y hoy estamos aquí en una actividad que ilumina todo con esa pólvora con esas luces que se hacen resaltar en este cortejo procesional. Música 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 Así es Yuri, efectivamente, hay varios detalles que a lo lejos no se logran divisar, pero acá explicándoles verdad, la Santísima Virgen en esta ocasión fue bellamente ataviada en colores suaves, algo que no es muy usual porque lo normal es verla en colores blanco, azul o celeste, esta vez utiliza y estrena una tunicela en color rosa suave y un manto bordado en color celeste, hay que hacerse notar que la luna que calza en su pie derecho ha sido remozada con un trabajo de orfebrería y se distingue en la decoración el detalle de un venadito, el cual cariñosamente con el cual es conocida dicha imagen de la Santísima Virgen como la Virgen del Venadito. Gracias. 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 Toda actividad que se realiza tiene muchísimas facetas y hoy Nilsson, pues ustedes completan una actividad muy fuerte y es importante también todos esos elementos que se coordinan para que esto sea una realidad. Es un trabajo en equipo, el cual pues todos somos engranajes y todos vamos con ello trabajando para tener buenos resultados y fe de ello es lo que hoy pudimos observar en las calles y que ya va dando fin a esto. Y bueno, también resaltar la labor de la comisión de adorno, como bien lo estábamos representando acá, hay varios detalles que a la vista no se pueden ver, pero acá estamos tratando de describirlos para que ustedes también puedan observarlos y tener a bien tratar de observarlos como tal. Si en caso pueden venir también acá al santuario arquivosano del señor San José, porque entiendo que todavía va a estar el anda en estos días de la Virgen. Entonces realmente sí es un trabajo arduo el que cada comisión realiza y es de las últimas actividades que tenemos en el año. Y también resaltar la dirección de nuestro rector, del padre José Luis Colmenares, que también es quien nos apoya en llevar a cabo estas actividades. Y ya el rezado de la Virgen del Venadito está muy próxima a cumplir 10 años. Pero los dejamos con el sonido ambiente. Y ya el rezado de la Virgen del Venadito está muy próxima a cumplir 10 años. Y ya el rezado de la Virgen del Venadito está muy próxima a cumplir 10 años. ¡Gracias! 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 La algarabía está plena en este cortejo procesional próximo a la entrada y ya ustedes observan en pantalla a la imagen que está colocada justo preparando para esa entrada. Vamos a trasladar en breves al sonido ambiente para que usted pueda apreciar este ingreso y nosotros escuchar esos sones de alabados que fueron ejecutados a lo largo del cortejo procesional por la banda del maestro Luis Adolfo Piriri y sus filarmónicos, pero que en este ingreso también nos hacen vibrar el corazón porque si bien es cierto estamos ya en una semana prácticamente que ha sido Mariana totalmente, ya el equipo de Semana Santa en línea también en sus rostros deja ver cómo esa semana ha pasado porque ha sido arduo el trabajo desde producción, camarógrafos, staff, presentadores, historiadores, también un agradecimiento a nuestra Madre Santísima que nos da ese ánimo y esa fuerza para estar porque quizá usted en la intimidad de su hogar ve la imagen y lo ve muy nítido, pero hay personas acá que ya vean dos y tres días donde el sueño ha sido de una hora, de dos horas y que están trabajando en un verdadero apostolado para llevar esas imágenes hasta sus hogares porque hay muchos que dejan parte de su trabajo para poder colaborar y eso es algo que pedimos a nuestra Madre Santísima y al Eterno Padre que les bendiga por esa labor y por esa también inquietud de servicio que tiene el equipo Nilsson. Bueno, eso sí Yuri y vaya que sí fue un trabajo arduo y ya vemos cómo el anda al hacer el giro y ya se entroniza al santuario arquidiocesano del señor San José, pero los dejamos con el sonido ambiente con La Granadera. La Granadera La Granadera La Granadera La Granadera La Granadera La Granadera elevar una oración precisamente en este momento porque el cortejo termina los dejamos con el sonido aquí en el centro 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 en el centro